Ahora sí, sí, ahora sí es el momento con el crédito Ilusión de Laboral Cucha. Hay otra forma. Servicios informativos de Navarra Televisión. Nos quedan dos. Uno, dos. Es la experiencia que han vivido varios empresarios navarros. La ONCE quería que supieran lo que supone ser invidente. Quieren así que adapten sus negocios a las dificultades que se enfrentan los ciegos en el día a día. Que conozcan en primera mano y poniéndoles en una situación real por las dificultades en las que nos encontramos en muchas ocasiones personas con discapacidad, en este caso visual. Hola, ¿qué tal están? Buenas noches. Una forma de concienciación, la de ponerse en la piel de las personas en problemas, como también pueden ser los refugiados. Entidades sociales ya se han puesto en contacto con el gobierno navarro y le han pedido una ampliación de plazas para acogernos. De momento, la petición que se nos ha hecho por parte de las entidades sociales es este aumento de estas 12 plazas y en eso estamos trabajando. Mañana, precisamente, es el Día Internacional de los Refugiados. Un centenar de niños navarros de entre 3 y 11 años se han encercado a este fenómeno migratorio y lo han hecho desde una mirada limpia y solidaria con aquellos que sufren. Mientras baja el paro, suben los afiliados a la seguridad social y aumentan los contratos indefinidos. Preocupa también otros aspectos que aún colegan de la crisis económica en el mercado laboral. Por ejemplo, el paro de larga duración o las contrataciones de menos de 7 días. El alcalde Asirón también es partidario de un debate sobre el hecho taurino en la fiesta de Pamplona. Es más, aventura que en el futuro habrá unos sanfermines con encierros pero sin corridas. Imagino unas fiestas de Pamplona donde, insisto, por evolución de la propia sociedad, pues bueno, pues a lo mejor las corridas de toro no existan. Me cuesta más ver la desaparición del encierro, que es una seña propia de identidad. Y ahora que la ley lo permite, Pamplona está estudiando la posibilidad de implanter a partir de 2019 una tasa a las viviendas vacías, que son propiedades de bancos o de inmobiliarias. El consistorio ha firmado un convenio con una subinsa, además, para favorecer el alquiler social. Las madres con problemas de lactancia de sus hijos e hijas tienen una nueva ayuda. Se ha abierto la unidad de lactancia en el complejo hospitalario. La posición y el agarre son los principales problemas que se les presentan. 2013 fue el peor año para el mercado laboral en Navarra. El año con más parados y con menos afiliados a la seguridad social. Desde entonces se ha comenzado o comenzó una tendencia para mejorar esas cifras. De hecho, se han creado 38.000 empleos en nuestra comunidad en este periodo. El número de parados que estaban registrados en las oficinas de empleo en 2013 era de 56.000. A día de hoy esa cifra es de 33.000. Lejos de los 22.000 que había hace una década. Y en cuanto a los afiliados a la seguridad social, los trabajadores suban 281.000 personas, cerca del récord de empleados que se registró en Navarra en 2008. En cuanto a los contratos, el estudio del Observatorio de la Realidad Social alerta de un aumento de los que son temporales menores de siete días, al mismo tiempo que suben los indefinidos. Entendemos que hay un cierto proceso de dualización, un crecimiento de la hiperflexibilidad para algunos sectores del mercado de trabajo y, por otro lado, también un aumento de los empleos de calidad y más estables también en otros sectores del mercado de trabajo. Y ambos fenómenos son coexistentes en este momento. Navarra tiene la tercera media más alta de salarios de todas las comunidades, 2.085 euros al mes. La recuperación de los sueldos se ha notado más en los altos que en los bajos en los últimos años. Valoramos como positivo una tendencia al aumento de los salarios con carácter general y sí que diría que en todo caso tendríamos que atender de una forma especial también a la evolución de los salarios más bajos, que es donde más necesario sería compensar el deterioro que se ha ido experimentando durante estos últimos años. Navarra cerró 2017 como el cuarto año consecutivo con creación de empleo en la comunidad. Entidades sociales que gestionan programas de refugiados ya se han puesto en contacto con el gobierno para la llegada de más personas a nuestra comunidad. El Ejecutivo Foral se ofrecía la semana pasada para acoger a los afectados del barco Aquarius que este pasado sábado atracaban en Valencia después de varios días de travesía por el Mediterráneo. El Departamento de Derechos Sociales desconoce si esos que pudieran llegar en los próximos días pertenecen al barco de Médicos Sin Fronteras o a otras personas ya incluidas en el programa de acogida. Las entidades habrían pedido un aumento de 12 plazas de forma inmediata. La ampliación de plazas en previsión de que puedan venir más personas o bien del Aquarius o bien del conjunto del programa de asilo y refugio que ahora mismo son personas que están esperando a poder tener un destino en distintas comunidades autónomas. De momento la petición que se nos ha hecho por parte de las entidades sociales es este aumento de estas 12 plazas y en eso estamos trabajando y se corresponde más o menos con lo que habíamos anunciado. El fin de semana era UPN el que ponía reparos a la reforma del mapa local que está planteando el gobierno. Hoy lo ha hecho el PSN que en esa línea también planteaba sus dudas. Entendemos que el anteproyecto que presenta el gobierno de Navarra es una iniciativa que adolece de falta de concreción que genera grandes incertidumbres en cuestiones como la financiación o las competencias que debilita al municipio como administración local y que genera una inseguridad jurídica en lo relativo a las competencias. En definitiva es una reforma más política, como decía anteriormente, que de interés ciudadano puesto que no solo mejora los servicios sino que genera un desequilibrio territorial y que crea muchas dudas porque plantea la necesidad de modificar leyes pero nadie aclara ni cómo ni quién ha de resolver esa modificación. Esta mañana se publicaba en el Boletín Oficial del Estado el nuevo delegado del gobierno en Navarra. Se trata del socialista José Luis Arasti que va a tomar posesión del cargo a lo largo de esta semana una vez se incorpore al edificio de Plaza de Merindades. Será previsiblemente mañana cuando lo haga y el viernes en espera de cuadrar agendas con Madrid cuando se desarrolle el protocolario acto de toma de posesión. 97 laureadas, placas, menciones honoríficas u otros símbolos franquistas han sido retirados en cumplimiento del programa de retirada de simbología franquista. Desde principios de 2016, 21 ayuntamientos o consejos y 10 entidades locales han efectuado retiradas en sus localidades. Un programa que tiene como objetivo la democratización del espacio público en Navarra, dice el gobierno, no en una de las líneas prioritarias de actuación del Ejecutivo. Y esta noche la presidenta Usuwe Barcos repasará toda la actualidad política en directo aquí en Navarra Televisión. ¿Qué le parece que la apuesta del PSN sea un gobierno progresista con Geroa Bay? ¿Vulnera la igualdad de oportunidades el decreto de Eleusquera impulsado por su gobierno? ¿Repetirá como candidata de Geroa Bay para volver a ser la presidenta de Navarra? La presidenta responde. Este martes Usuwe Barcos responde a estas y otras preguntas de máxima actualidad. En directo a las 9 y media de la noche en Navarra Televisión. Navarra Televisión. Mucho que ver contigo. La Policía Nacional y la Policía Municipal de Pamplona han llevado a cabo una investigación en la que se ha detenido a tres individuos como presuntos autores de delitos de abusos sexuales a menores de 16 años. Favorecimiento de la prostitución infantil, corrupción de menores y pornografía. Los investigados mayores de edad, tras ponerse en contacto con las víctimas a través de aplicaciones y de webs de contactos, aceptaban u ofrecían mantener relaciones a cambio de dinero. La investigación se inició a raíz de la denuncia formulada por un centro de ayuda terapéutica. El 67% de las madres navarras, es decir, dos de cada tres, mantiene una lactancia exclusiva a los 15 días del nacimiento. Una tasa que se reduce al 50% a los cuatro meses y a la mitad a los seis. El objetivo del Departamento de Salud, en línea con la Organización Mundial de la Salud, es lograr que esa tasa no se reduzca tanto al medio año. El complejo hospitalario ha estrenado una unidad de lactancia. La unidad que se ubica en el complejo hospitalario organiza sesiones de ayuda a madres y a sus parejas con dificultades con la lactancia, especialmente vinculadas a la garra y la posición. Cuenta con la presencia de una enfermera especializada como asesora y enlace con profesionales de múltiples áreas. Pero sí que necesitaremos algo. Vamos a buscarle otra cosa, un morrador o algo que vaya a esas girafas que les debe estar a todo el mundo. La lactancia materna es uno de los elementos centrales que tiene mayor peso dentro de la atención infantil y el fomento de la lactancia materna está asociado con mejoras en el vínculo. El objetivo es aumentar la tasa de inicio de lactancia materna, conseguir que las experiencias sean exitosas y prolongarlas más en el tiempo. Se considera que redundará en notables mejoras en la salud infantil. Todas las medidas que se adoptan son consensuadas y basadas en la evidencia científica actualizada. En estos momentos, dentro de la red hospitalaria, el centro que va más avanzado es el Hospital Reina Sofía de Tudela, que ha conseguido la acreditación en nivel 2 y va a poder optar a la acreditación en nivel 3. Y del resto de centros hospitalarios, tanto García Orcoyen de Estella como el Complejo Hospitalario de Navarra, tenemos como objetivo poder acreditarnos en fase 1. Entre los hitos que ya han hecho posible la existencia de esta unidad, destaca la apuesta por ofrecer a las madres ingresadas en la UCI tras el parto la posibilidad de dar lactancia directa a su bebé. El pabellón Navarra Arena tiene cerrados siete eventos para su primer semestre de vida, una vez abrá sus puertas en septiembre de este año, algo que según el gobierno supera con creces las previsiones iniciales. Así las cosas se espera la final del Máster Codere, un concierto de Rosendo, el Circo del Sol, un campeonato de motocross o un concierto de Pablo López. De momento para todos ellos ya se han vendido más de 40.000 entradas con los que se ha ocupado más de la mitad de las plazas disponibles para esos eventos. La calidad del aire en Navarra es entre buena y muy buena según un índice europeo que mide los niveles que protegen la salud. El pasado año de hecho se cumplió en toda la comunidad con los valores para estar protegidos del ozono. Los valores más altos se dieron en Tudela y en Funes. Los promedios más bajos en las estaciones de medición del barrio de Iturrama, la plaza de la Cruz y la Rochapea de Pamplona. A falta de pocos días para los San Fermines, el debate entre Toros sí y Toros no se ha retomado en el ayuntamiento. Hoy ha sido el alcalde Asirón que defiende la idea de abrir a medio plazo un debate en torno al mundo taurino en la ciudad en el que se hable de las corridas. Eso sí, parece que deja claro que para él los encierros no están en juego. Imagino unas fiestas de Pamplona donde, insisto, por evolución de la propia sociedad, pues bueno, pues a lo mejor las corridas de Toros no existan. Me cuesta más ver la desaparición del encierro, que es una enseña propia de identidad. No estamos planteando en modo alguno, además, suprimir las corridas de cara al año 2019, nada por el estilo. Simplemente decimos sostengo, y creo además que hay un amplio consenso sobre esto, en que el debate social existe y que en algún momento de esta ciudad habrá que abordarlo. El Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona que trabajan de la mano para facilitar el acceso a la vivienda social. Pamplona se ha unido al programa Bolsa de Alquiler y desde la capital ya se plantean medidas en este sentido para llevarlas a cabo a partir del próximo año. A través de la Bolsa de Alquiler, Nasubinsa ofrecerá a las personas que aporten su vivienda vacía varios incentivos. La devolución de la vivienda en buen estado, la contratación de un seguro multirriesgo que cubra los siniestros que pudieran ocasionarle y el cobro puntual y asegurado de la renta desde la entrada de la primera persona inquilina. Que podamos también intensificar las tareas de captación de viviendas para incorporarlas a la Bolsa de Alquiler y a partir también de esta colaboración desarrollar esa posibilidad real y ahora además también reforzada legalmente esa posibilidad de elaborar un censo de viviendas vacías como instrumento también de movilizarlas en los próximos años. Pero parece que estos no son más que los primeros pasos que se dan desde la capital para mejorar el acceso a la vivienda. El consistorio baraja crear en 2019 una tasa que grave las viviendas vacías de bancos e inmobiliarias para que se pongan en el mercado facilitando el alquiler a precios asequibles. Se está estudiando además la posibilidad de conceder exenciones fiscales en la contribución territorial a las personas propietarias que arrienden su vivienda a través de la Bolsa de Alquiler. También prevén aumentar hasta 1,3 millones de euros la inversión en rehabilitación de vivienda municipal con destino a paliar situaciones de emergencia habitacional. Todas las gestiones relativas al acceso a la vivienda se podrán realizar desde ahora en una ventanilla única ubicada en la calle Descalzos de Pamplona. La ONCE invitaba hoy a un grupo de empresarios a vivir como los invidentes como viven cada minuto de su vida. Han comprobado en primera persona como sin visión una vuelta por Pamplona cambia drásticamente. Meternos en la piel del otro nos hace entenderle, entendernos mucho mejor. Inconvenientes en los que nos encontramos personas con discapacidad al acceder a diferentes entornos, servicios. Gestos tan cotidianos como, por ejemplo, andar por nuestras calles se hacen mucho más complicados sin uno de nuestros sentidos. Si nos metemos en la piel de un invidente significa que tendremos que agudizar mucho más el resto de sentidos. Como nosotros, algunos empresarios navarros también lo quieren comprobar. La primera sensación que van a tener es de pérdida de control del espacio porque los videntes utilizamos un 90% de información visual a partir de la cual establecemos nuestra posición en el espacio, nos movemos, hacemos todas las tareas. Ellos también cambian un poco la pendiente. darán una vuelta por el centro de Pamplona. No sabes si estás a 5 metros o a 50 de donde tienes que llegar y no tengo un tiempo para referencia. De una u otra forma, el camino se completa. Nos quedan dos. Uno, dos y ya el del último. Así, estamos. Y pronto empezarán a sentir lo que cada segundo de su vida sienten las personas invidentes. Esa dependería tan grande que tengo de ti ahora mismo. Aunque no ven, perciben por otras vías. Oigo mucho ruido, mucho ruido. ¿Más del no habitual? Sí, más. O sea, el buen ruido, las voces y eso. El grupo de empresarios que se ha prestado a este experimento reconoce que ha conocido un nuevo mundo. Yo creo que esto tenemos que vivir todos los días, al menos en la vida, varias veces para sentir la empatía con un invidente, desde luego, porque la sensación es brutal. Una conclusión que comparten incluso los que en su día a día transmiten sin ver a quién está al otro lado, los profesionales de las radios navarras. La sensación de inseguridad absoluta y de miedo incluso y de cómo pasas a depender totalmente de lo que te va diciendo tu guía. Ver las dificultades con las que se encuentra y que simplemente subir o bajar unas escaleras que hacemos todos normalmente se convierte en una dificultad, pues yo creo que es muy clarificador de cuál es la vida diaria de estas personas. Una experiencia que todos alguna vez tendríamos que probar. Mañana 20 de junio se va a celebrar el Día Mundial de las Personas Refugiadas y desde Pamplona, Ciudad de Acogida y CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, han organizado varios actos para concienciar sobre esta realidad social. Estos barcos de papel llevan mensajes de solidaridad y de cariño dirigidos a las miles de personas que diariamente se ven obligadas a abandonar sus casas en busca de una vida mejor. Mensajes escritos por más de 100 alumnos navarros de 3 a 11 años. Lo que hemos hecho es hablarles de ese proceso de qué ocurre con los refugiados que vienen de otros países, por qué llegan aquí y qué harían ellos en el caso de que llegasen aquí, cómo los recibiesen. Al final, la idea es utilizar el arte para que ellos en un futuro sean un poco más empáticos. Bueno, los niños son muy generosos, o sea, que enseguida piensan en formas de recibirles, de acogerles en clase y todo. Que escapan de la guerra y intentan venir aquí pero los policías, por ejemplo, los presidentes no les dejan y entonces yo quiero ayudarles. Intentar contarles qué es una persona refugiada, las razones por las que se ven obligadas a migrar todas esas personas y a través de ello intentamos que empaticen y que ellos y ellas mismas se hagan las propias preguntas de cómo es su viaje, a qué peligro se pueden enfrentar y entonces, una vez que se hayan hecho esas preguntas, nosotras las contrastamos con información real. La acogida del Aquarius por parte del gobierno español ha sido un rayo de esperanza en un contexto político en el que Europa sigue mostrando su peor versión. Este año ya van cerca de 800 las personas que han muerto intentando escapar de toda esa miseria humana y Europa en lugar de acordarse de que hubo un momento que Europa también emigró cierra sus puertas. Podemos estar donde queremos, no nos pueden mandar a estar donde nos dicen. Los de ahí pueden estar aquí, no pasa nada si están. El 20 de junio se celebra el Día Mundial de las Personas Refugiadas, un drama que en los últimos años ha costado la vida a más de 16.000 personas. Sueños hundidos en un mar mediterráneo que nunca quiso ser destino de nadie. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. El exentrenador de Osasuna Diego Martínez ha sido presentado hoy como nuevo técnico del Granada. Fue allí donde siendo estudiante universitario comenzó en los banquillos. No obstante, ha reconocido que si llega a clasificar a Osasuna para el playoff hubiera continuado en Pamplona. Posiblemente si nosotros en mi anterior equipo no hubiésemos encajado el gol de Numancia en el momento 91 en la jornada 40 pues posiblemente no estaría aquí hablando con vosotros. Pero bueno, eso ya pasó. Y la línea del éxito es muy delgada. A partir de ahí sí que te puedo comentar a grosso modo que me siento mucho mejor entrenador que hace un año. Y España hablamos ya del Mundial está obligada a ganar mañana a Irán tras el empate frente a Portugal de la primera jornada del Mundial de Rusia. Los navarros Monreal y Azpilicueta seguirán esperando su oportunidad en el banquillo. Carvajal podría ser la gran novedad en el lateral derecho y no se descarta algún refresco en la línea de tres por detrás de Diego Costa que continuará siendo el delantero centro tras el doblete en el debut mundialista. Y este domingo arranca en Tudela el torneo Comunidad Foral de Remonte ha sido presentado esta mañana en Isaba una de las diez sedes que van a acoger esta décimo tercera edición. Olaz, Irurzun, Elizondo, Isaba y Sant Esteban celebrarán de junio a septiembre los partidos clasificatorios. Las semifinales se van a disputar en Ahoiz y la gran final que va a ser retransmitida por Navarra Televisión se jugará en Zubiri. Los mejores de la disciplina se baten por parejas para lograr la chapela del Campeonato Navarro. El espíritu un poco del torneo ha sido intentar cubrir prácticamente toda la geografía de Navarra que creo que lo hemos conseguido porque vamos a estar en La Ribera vamos a estar en Roncal vamos a estar en Esteríbar vamos a estar en Eues vamos a estar en Irurzun vamos a estar en Bastán y vamos a estar en Maldarreca. Prácticamente estamos cogiendo toda la geografía Navarra que es un poco lo que pretendemos con este torneo que es el torneo institucional de gobierno Navarra. Recién llegado de Estados Unidos y con la segunda mejor marca de la historia en jabalina Nico Quijera afronta ahora un verano plagado de competiciones. El atleta navarro disputará el europeo de Berlín y también los juegos del mediterráneos del mediterráneo aperitivo para su gran objetivo como admitía anoche en el programa deportivo de esta casa en zona mixta. Pues este siempre ha sido ser olímpico y ir a una olimpiada a competir no eso que dicen de a a vivir las periódicas a vivir las periódicas no, no yo ir a competir y hacerlo lo mejor posible ese es mi sueño. Ayer arrancaba la cuarta edición del torneo de pádel en favor de la asociación Navarra de Autismo el Arena Entrena Padel Club de Berlín acoge las primeras rondas de este campeonato solidario que trasladará sus partidos en días posteriores a una pista al aire libre que se va a instalar en la avenida Carlos III a la altura del monumento al encierro. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar muchas veces hacer realidad un sueño es más fácil y rápido Caja Rural de Navarra con Apple Pay En Mendigorría este fin de semana han vuelto las miradas unos cuantos siglos atrás para revivir su pasado su pasado más romano entre el sábado y el domingo no era difícil ver cosas como estas visitas teatralizadas por la localidad para contar la historia más viva que todavía se respira el festival romano de Andelos de Mendigo Ría celebra este año su decimoséptima edición y le contaba pues hasta aquí las noticias por hoy les emplazamos eso sí a una doble cita mañana a las dos y media habrá información pero hoy tienen una cita aquí con la entrevista la presidenta Usube Barcos adiós hasta mañana ahora sí sí ahora sí es el momento con el crédito ilusión de Laboral Cucha hay otra forma ¿no? 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 Gracias por ver el video.